... Estamos en pensamiento y así lo acordamos hace un tiempo en la Junta Electiva... ...que iniciaremos una campaña de recogida de firmas... ...para que esta recogida de firmas la presentemos en el Pleno del Ayuntamiento... ...para que quiten el botellón de su sitio... ...y que no sea la Administración, pues digamos en este caso... ...sea la que propicie espacios para que beban alcohol... ...porque ya no solamente van alcohol los más adultos... ...sino que por desgracia tenemos por ley que proteger a los menores de edad... ...entonces si José Luis empezó con 12 años a salirse de los recreos y demás... ...pues cuando en el botellón vemos también que hay gente... ...entonces nosotros podemos llegar a las acciones que cívicamente podemos llegar... ...pero quien tiene la responsabilidad de ir frenando esta lacra social... ...son las Administraciones que son los vigilantes de la salud... ...de la ciudadanía en general... ...porque no vale hacer planes de prevención... ...si no se ponen manos a la obra todos los planes que hay de prevención... ...esto pasa igual que con... ...bueno, es un símil... ...pero se han puesto de acuerdo y me alegro un montón... ...con el pacto de la violencia de género... ...pues hagámoslo también con la drogadicción... ...porque yo me vengo a referir y me estoy refiriendo siempre a mucho tiempo atrás... ...esto nos está llevando a aquella época de los 80 con la heroína... ...pues más o menos... ...porque los estragos no se mueren... ...pero los estragos económicos, socioeconómicos... ...que da el alcohol y otra droga... ...pues ahí lo estamos teniendo... ...entonces nuestra asociación... ...sabéis que, bueno, pues muy reivindicativa en este tema... ...pero también lo que queremos es... ...que las administraciones se impliquen en este aspecto... ...que no solamente sea de palabras sino de hechos, ¿no?... ...porque está la salud por medio... ...si ya no es por que ponga presencia policial... ...o no deje de poner presencia policial... ...sino que los planes de salud, de prevención... ...pues que se cumplan, si las leyes están... ...pero hay que cumplirlas... ...no paramos... ...por eso cuando he dicho antes que fuera el micrófono... ...esto se nos está desbordando... ...y se nos está desbordando de verdad... ...que ya estáis viendo... ...y además lo estáis viendo en las redes sociales... ...que no son siempre... ...no sale la fotografía de las mismas personas... ...son muchas las que vienen, ¿no?... ...entonces evidentemente... ...nosotros lo que pretendemos es... ...querer ayudar a más personas... ...porque hay muchos jóvenes... ...que están demandando, que quieren salir del pozo... ...pero no saben cómo... ...entonces por eso hacemos... ...estas campañas de divulgación... ...de información... ...y de prevención... ...que sepan que hay una asociación... ...que da un tratamiento integral... ...en todos sus aspectos... ...y que realmente... ...puedan salir... ...como lo está haciendo José Luis, ¿no?... ...bien... ...hay una... ...me apunta el secretario... ...es verdad... ...que dentro de todo... ...de toda esta campaña... ...nosotros estamos haciendo una campaña... ...nos hemos adherido a... ...a Sociedad Roca de Alcohol... ...que sabéis... ...es una... ...es un... ...bueno, una sociedad científica... ...del estudio del alcohol y otras adicciones... ...el cual... ...bueno, su presidente Paco Pascual... ...es muy amigo nuestro... ...es médico... ...y el presidente de Sociedad Roca de Alcohol... ...nosotros... ...el Sociedad Roca de Alcohol... ...ha lanzado una campaña... ...a nivel nacional... ...que se están adheriendo... ...pues bueno, los médicos... ...se están adheriendo la FARC... ...se están adheriendo un montón de instituciones... ...y a la... ...estamos dentro de... ...de esa campaña... ...que es... ...rompe el estigma... ...y rompe el estigma es... ...ni más ni menos rompe el estigma del adicto... ...el adicto no es una persona... ...un bicho raro... ...ni nada por el estilo... ...tanto el hombre como la mujer... ...entonces por eso... ...estamos poniendo también de énfasis... ...en romper ese estigma... ...que la sociedad... ...pues bueno, pues... ...cataloga al adicto... ...como persona no grata... ...como persona... ...un bicho raro... ...y entonces... ...todo... ...todo lo contrario, ¿no?... ...somos personas normales y corrientes... ...que hemos tenido la desgracia... ...de caer en una adicción... ...como cualquier otra persona... ...porque hemos abusado... ...uno el alcohol... ...otro la cocaína... ...otro la heroína... ...o el juego, ¿no?... ...entonces... ...el rompe el estigma... ...pues es una también de las campañas... ...que nosotros nos daremos... ...y que también hacemos hincapié... ...para que... ...el ejemplo de José Luis... ...ahora mismo con su ejemplo... ...está rompiendo ese estigma, ¿no?... ...o sea ese estigma que muchas veces decimos... ...como un chaval joven... ...con 21 años... ...pueda haber caído en la cocaína... ...en el alcohol, en el juego... ...en internet... ...cómo ha podido caer... ...y la prueba es evidente... ...que sí... ...entonces yo digo muchas veces... ...que hay que verlo... ...pues las vivencias son muy importantes... ...y por eso nosotros vamos a seguir... ...haciendo esa campaña de prevención... ...por lo menos para aminorar un poco... ...ese choque tan brutal que está yendo... ...porque una de las cuestiones... ...que nosotros incidimos siempre... ...es en educar en valores, ¿no?... ...porque educar en valores a la familia... ...es importantísimo. ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.